Es difícil y además es una decisión que tiene que tomar cada uno. En principio, la Organización Mundial de la Salud indica que no deben restringirse los viajes, no hay razón para restringir los viajes. La prudencia ahora aconsejaría que viajar a aquellos países o aquellas zonas del mundo donde tienen una transmisión importante del coronavirus no tiene mucho sentido por dos motivos. Uno, vas a ir a un sitio donde sabes seguro que está circulando el virus y segundo, en general, este sitio para entendernos está patas para arriba. Es decir, no hay turismo, está todo cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no parece muy razonable. A partir de aquí, yo diría, viajes normales, consultando bien cómo está la situación y viendo qué dice el país de destino, pues uno los puede mantener. Si se pueden aplazar y uno puede ganar tiempo y da igual ir ahora, que dentro de cinco meses es una zona dudosa, pues la prudencia también aconsejaría no desplazarse. Los aeropuertos, los puertos, las conexiones siempre son una fuente de riesgo, pero lo son hoy, lo fueron ayer y lo serán mañana. Hay gente que viene de todo el mundo, que sabemos que tiene alguna infección, otros que no lo sabemos y, por lo tanto, las medidas normales de higiene y limpieza, quizá extremar un poco el lavado de manos en los aeropuertos donde se junta mucha gente, nos sentamos en sillas, tocamos la mesa del restaurante, etcétera, etcétera, pues te lavas las manos más veces, te metes en el avión y a disfrutar del viaje si vas a un sitio.